Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico ¿Qué pasó? Comenzó a bailar Ella pensaba que eso era vulgar Pero le gustó y se quedó Ahora es fanática del reggaetón El ritmo, el bajo, le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para El ritmo, el bajo, le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame te explico Esto es baila, amor, este reggaetón bien rico Pégate, mami, eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!